El demonio va a conocer tu nombre y va a conocer tu nombre para temblar de miedo y cada vez que escuche tu nombre, cada vez que sienta que vas caminando por ahí el mismo demonio va a tener que huir porque tú eres un ungido de Dios y delante de los hijos de Dios lo único que el demonio puede hacer es Si ustedes hacen memoria, cuando el Señor Jesucristo se aparece al iniciar su vida pública en una sinagoga, según Lucas, esta sinagoga queda en Cafarnaúm el Señor se aparece en esta sinagoga, Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante el Señor llega a Nazaret donde se había creado, entra el Señor a esta sinagoga dice el versículo 18, el Señor abre un libro, un rollo, el rollo de Isaías y dice el Espíritu de Dios sobre mí porque me ha ungido para e inicia el Señor a darle cumplimiento a esta escritura para anunciar a los pobres la buena nueva, lo ha ungido para llanar el corazón roto para darle libertad a los cautivos y a aquellos que viven en medio de tinieblas y el Señor después de que lee el profeta Isaías dice hoy se ha cumplido esta palabra en este lugar es decir, cuatro cosas estaba prometiendo el Señor que iba a hacer en medio de los hombres la primera, predicar la palabra, la segunda, llevar la sanación física la tercera, la sanación interior y la cuarta, la liberación espiritual y si ustedes se ponen a ver la vida de Jesús en los tres años de vida pública de Jesús de Nazaret a esto se dedicó el Señor a predicar la palabra, el tercer misterio luminoso la venida del reino de Dios invitando a la conversión viene el Señor a predicar la palabra y después de que el Señor predicaba acerca del reino, anunciaba el reino las multitudes que lo seguían eran sanas y eran libres el Señor Jesucristo tenía ese plan pastoral diría el padre Emiliano Tardec predicar, sanar y liberar y multitudes iban detrás de él buscando escuchar la palabra buscando ser sanos y buscando ser libres pero el Señor Jesús quería delegarle ese poder a su discípulo después de formarlos, después de estar con ellos en algún tiempo, después de haberlos llamado escogido, ungido al Señor le faltaba enviarlos pero el Señor primero escoge según dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 y San Lucas en el capítulo 9 el Señor en medio de todos sus seguidores escoge a 12 a estos 12 les puso el título de apóstoles y a estos 12 apóstoles el Señor les delega ese poder lean Mateo 10 del 1 al 3 y lean Lucas capítulo 9 versículo del 1 al 2 y ustedes van a caer en la cuenta de esto el Señor los escoge los nombra apóstoles y les comunica su poder el Señor les da poder es aquí que les doy poder dice el Señor sobre toda clase de demonios vayan anuncien la palabra anuncien el reino de Dios sanen a los enfermos dice el Señor y esos apóstoles salen a predicar la palabra del Señor esos apóstoles salen a sanar a los enfermos a liberar a los oprimidos a los endemoniados en el nombre del Señor pero el trabajo es tanto el trabajo es tan grande que estos 12 apóstoles no alcanzan a cubrir tanta necesidad mis hermanos entonces ¿qué hace el Señor? el Evangelio de hoy dice que el Señor designa a otros 72 pero que interesante esto no los llama apóstoles los llama discípulos 72 discípulos que van a recibir un envío misionero un envío especial de Jesús y este envío especial de Jesús es algo grande ¿qué hace el Señor con esos 72? los escoge los llama los reúne y los envía el Señor también a predicar la palabra a predicar el reino de Dios con una pequeña diferencia que iban de dos en dos signo de ser iglesia de ser comunidad que iban de pueblo en pueblo de casa en casa predicando la palabra pero que a estos 72 el Señor les da un mandato importante les dice vayan en la ciudad en el pueblo que entren y lo reciban anuncien díganle a este pueblo que el reino de Dios está cerca si entran en una casa lo primero que ustedes van a decir es la paz a esta casa si en esta casa viven gente de paz personas de paz la paz de ustedes recibirán ellos y si allí no habita gente de paz la bendición dice la Biblia que irusalén volverá a ustedes vean que interesante esto los manda a ser agentes de paz de evangelización les da una orden directa sanen a los enfermos que hayan en esta casa si les dan algo recibanlo porque el trabajador merece su salario sin embargo no les da la orden en directa la autoridad para expulsar a los demonios si ustedes leen Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 9 versículo 1 al 2 ustedes van a caer en la cuenta que a los 12 apóstoles les dio el poder la autoridad para expulsar los demonios a los 72 no a los 72 los envía a predicar y los envía a sanar y por qué dicen algunos biblistas que en los 12 apóstoles encontramos nosotros a los obispos al orden sacerdotal en cabeza de Pedro vemos al papa a los demás apóstoles son los obispos que son los sucesores directos de los apóstoles y a los predíteros a los sacerdotes que acompañamos a los obispos que les ayudamos en la predicación en la administración de los sacramentos y en estos 12 o 72 discípulos vemos a los laicos aquellos que a través de su predicación que a través de su evangelización que a través de su acción pastoral no solamente extienden el reino de Dios en el corazón de todos aquellos que lo necesitan sino que por la predicación el testimonio y la edificación del reino de Dios el demonio tiene que huir pero no le da la orden directa entonces dicen los exorcistas mírenmela aquí los que tienen el poder de expulsar a los demonios directamente son los apóstoles en los apóstoles vemos al papa a los obispos y a los predíteros dice el derecho canónico en el corpus de los sacramentales en el canon 1172 que solamente el ordinario del lugar el obispo tiene la autoridad de expulsar los demonios dice solamente el ordinario del lugar puede ejercer los exorcismos sobre los procesos o en su defecto dice el parágrafo 2 el ordinario puede escoger a un predítero solamente un predítero que sea doto prudente íntegro y con espíritu de oración es decir una persona formada para esto y a esta persona le puede delegar el ministerio de expulsar los demonios lo que se llama un sacerdote exorcista entonces que hace un sacerdote exorcista con el poder que Dios le da a través de la iglesia expulsa al demonio directamente por eso dice el exorcista yo te expulso satanás en el nombre de Jesús vete directamente se llama una oración imprecatoria una orden directa increpar directamente al mal se llama exorcismo y entonces los laicos que hacen una oración deprecatoria es decir indirecta no hablan directamente con el mal con el demonio en sí sino que hablan con el padre con Dios padre en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que envíes tu Espíritu Santo y que a través del corazón de la Virgen expulses este mal está hablando con Dios se llama oración deprecatoria y quien puede hacer una oración imprecatoria solamente el obispo o a quien el obispo delegue que es el exorcista de la diócesis y quien puede hacer una oración indirecta cualquier bautizado todos los bautizados podemos hablar con Dios todos los bautizados podemos acudir a nuestro padre común a nuestro padre el padre de Jesús y podemos pedirle que en el nombre de su único hijo nuestro señor escuche nuestra oración y envíe el Santo Espíritu para que esto que necesitamos se haga una realidad en nuestra vida usted puede pedirle a Dios padre que en el nombre de Jesús su hijo su hija sea sano sea libre usted puede pedirle a su padre que en el nombre de Jesús esa situación que está viviendo en su casa de aflicción de enfermedad de bancarrota de pobreza de ruina cambie usted puede pedirle a su padre en el nombre de Jesús que los deseos de su corazón se hagan una realidad san mateo en el capítulo 18 versículo 19 dice os aseguro también que donde dos o más de ustedes se pongan de acuerdo en la tierra para pedir algo sea lo que fuere lo conseguirán porque donde están dos o más reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos todo lo que le pidamos al padre en el nombre de Jesús el padre no lo dará Lucas capítulo 11 dice si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos como no va a ser su padre celestial cuando ustedes le piden como no le va a dar el Espíritu Santo hay que pedirle a nuestro padre celestial tenemos que ser agentes de evangelización y si en los doce apóstoles vemos a los obispos al papa a los obispos a los primíteros en los setenta y dos discípulos están todos los laicos todos los bautizados en la santa iglesia católica pero vean que interesante que esto no se queda ahí primero el señor tiene poder pasa haciendo milagros predicando el reino segundo el señor escoge a doce apóstoles tercero el señor designa a setenta y dos discípulos pero cuarto antes del señor ir al cielo como dice Marcos en el capítulo 15 versículo 16 el señor dice todo aquel que crea repítalo conmigo todo aquel más fuerte pero que crea en que en mi nombre y como se llama él cual es el nombre de él su nombre es Jesús lo llamamos a veces por títulos muy bonitos el Cristo el Mesías el ungido pero sin embargo su nombre es Jesús entonces la fórmula de la oración es esa padre en el nombre de Jesús el poder está en el nombre de Jesús claro hermano entonces hay un problema personas que andan buscando el poder donde no está gente que piensa que cargando un amuleto un fetiche un talismán un objeto rezado sobre ellos entonces van a estar pues protegidos gente que cree que haciéndose limpia riegos entierros encantamientos consultando a los muertos o leyendo el horóscopo o quien sabe que cosas entonces van a estar salvos y protegidos eso es una mentira porque el poder solo está en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y aún en los abismos y ese nombre es el santo poderoso nombre de Jesús hermanos todo el que crea en mi nombre que hace el que crea en el nombre expulsará demonios hablará nuevas lenguas si beben veneno no les hará daño tomarán serpientes en sus manos sin sufrir mal alguno impondrá las manos a los enfermos y estos sanarán es decir todo el que crea en Jesús de Nazaret puede obrar las mismas cosas que obró nuestro Señor y Salvador Jesucristo y obrarlas en que momento pues en el momento necesario primero que todo por la familia hermanos cuántos de nosotros estamos pasando por problemas terribles al interior de la familia si yo me sentara aquí a escucharlos a ustedes que es a lo que me dedico a confesar a celebrar los sacramentos a predicar por donde Dios me lleve escucharía unos casos terribles que a veces hasta ganas de llorar le dan a uno de escuchar las realidades tan fuertes que viven las personas y las pobres almas las pobres personas van de lugar en lugar de iglesia en iglesia de parroquia en parroquia de misa en misa buscando una ayuda espiritual y es muy bueno que lo hagan no lo dejen de hacer sin embargo el día que usted tome control poder y autoridad sobre su propia vida sobre su propia familia y de rodillas empiece usted a clamarle a su Padre Celestial por el bien de los suyos de los de su casa todo va a cambiar y ese día usted se va a asombrar como se asombraron los setenta y dos porque dice Lucas 10 17 que al regresar los setenta y dos discípulos llegaron alegres contentos felices dichosos bienaventurados y le decían al Señor Señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre el día que usted tome control poder y autoridad y de rodillas en su cuarto en su casa en el Santísimo le pida a Dios por aquella situación adversa mala que usted está viviendo en su casa hasta el demonio va a tener que salir huyendo porque delante del nombre de Jesús hasta los demonios tiemblan y tiemblan de miedo amén guarde ese aplauso a Jesús de Nazaret nombre sobre todo nombre aleluya solamente Jesús el día que usted tome control ese día usted va a ver el cambio las maravillas hermanos y hermanas como está nuestra oración estamos orando estamos verdaderamente hablando con nuestro Dios el día que usted ore el día que usted conozca ese poder que Dios ha dado ha transmitido ha comunicado ese día su vida va a ser diferente ese día su vida va a cambiar y no solamente la suya sino la vida de su familia vea que hermoso esto regresan contentos señor hasta los demonios se someten en tu nombre hasta los demonios huyen señor no nos enviaste a liberar nos enviaste a predicar a sanar pero hemos visto que hasta los demonios huyen porque a través de la acción pastoral del laico el demonio también huye a través del testimonio la predicación la evangelización el demonio tiene que ir porque la sola palabra de Dios es liberadora el solo nombre de Jesús es liberador sin embargo el señor va más allá no se alegren de que el demonio huya ciertamente yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo no se alegren por eso ciertamente da alegría de que el demonio se vaya y deje de molestar alegrese más bien de que sus nombres están escritos en el cielo de que sus nombres están escritos en el libro de la vida de que ustedes salvando a otros están logrando su propia salvación es lo que está diciendo el señor Jesús porque el día en que tú te comprometas con Dios el día en que tú te enteres de que este poder que tienes tan impresionante que es el poder de Dios y el día que tú ejerzas ese poder ese día hermano tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida y va a ser conocido no solamente por los hombres sino también en el infierno tu nombre va a ser conocido eso le pasó a Pablo hecho de los apóstoles capítulo 19 versículo 11 nos dice a nosotros que unos exorcistas judíos habían escuchado a Pablo expulsar un demonio y entonces Pablo expulsaba el demonio en el nombre de Jesús y le decían el nombre de Jesús vete y los demonios subían aquellos exorcistas vieron esto y estaban en un exorcismo le dijeron al demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo vete y que le respondió el diablo a Jesús lo conozco claro como no lo voy a conocer es Dios el hijo de Dios a Pablo también lo conozco vean que interesante esto a Jesús lo conozco y a Pablo también lo conozco y porque el demonio conoce el nombre de Pablo porque Pablo era un ungido Pablo un comprometido con la palabra un misionero un hombre de Dios verdaderamente a Pablo también lo conozco pero ustedes no los conozco los amarró los desnudó y los botó a la calle el día que te comprometas con Dios tu nombre también va a estar va a ser conocido en el infierno el demonio va a conocer tu nombre y va a conocer tu nombre para temblar de miedo y cada vez que escuche tu nombre cada vez que sienta que vas caminando por ahí el mismo demonio va a tener que huir porque tú eres un ungido de Dios porque eres un hijo de Dios y delante de los hijos de Dios lo único que el demonio puede hacer es salir huyendo amén fuertes aplausos a Jesús el demonio tiene que huir hermano delante de un ungido de un comprometido a Pablo lo conozco que bonito que diga a Gabriel lo conozco a Bernardo lo conozco a Daniel a María a Carlos que bonito esto que el demonio diga yo conozco a este y a este no lo puedo tocar y a su familia no la puedo tocar y su negocio no lo puedo tocar y su vida no la puedo tocar porque yo sé que este hombre es un enviado de Jesús es un ungido de Jesús y con este no me puedo meter hasta allá tenemos que llegar hermanos y es posible es posible esto el día que entiendas el poder que tienes por ser hijo de Dios por ser bautizado en la iglesia católica ese día que entiendas y que te comprometas con Jesús ese día tu vida va a cambiar no se alegren de que su nombre no se alegren de que el demonio huya alegrese más bien de que su nombre está escrito en el cielo es conocido en el cielo diría el apocalipsis está escrito en el libro de la vida pero no solamente allá se lo repito del infierno también te van a conocer los hombres te van a conocer pero más hermoso que Dios mismo te conoce por tu nombre pidámosle hoy a Dios pidámosle a Jesús que esta palabra se cumple pero hagámoslo a través del corazón de la Virgen María que si ya que ya que nosotros estamos aquí representados en estos 72 también salgamos como nos lo manda el Señor hoy vayan y salgamos a predicarle tal vez ustedes no podrán ir a las naciones como otras personas lo hacen a salir a las naciones pero si pueden ir a su familia como dirían los cursellistas de cristiandad ir a ese metro cuadrado alrededor suyo para predicar la palabra para anunciar la palabra y que a ese metro cuadrado alrededor suyo alcance sanación y liberación en el nombre de Jesús por su testimonio y por su manera de vivir pidámosle hoy a Dios que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María salgamos de este lugar a anunciar las maravillas del Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un saludo al Espíritu Santo ¡Gracias!